¿Dónde comienza la vida? ¿En una célula? ¿En una neurona? La vida comienza en Galletano. Crea soluciones. Genera la Big Data. Abre nuevos caminos. Y encuentra una cura en la investigación. La vida se cultiva en la naturaleza. Se estudia en sociedad. En ella aprendemos. Nos alimentamos. Nos entendemos. ¿Qué nos hace diferentes? La investigación. Y la innovación. Somos una universidad líder. Sabemos lo que hacemos. Lo hacemos hace más de 50 años. Y en esta nueva normalidad. Nuestra pasión es el cambio. Y los nuevos retos. Marca tu historia. Marca la historia. En Galletano. Suscríbete al canal. Gracias.